Vale, yo voy a explicar el modo de... Ahora atenderme, por favor. Es atender. Segundo. El calienta-manos hay dos formas básicas de jugar y ahora la primera que vamos a utilizar es con las manos puestas así. ¿Cómo puestas? ¿Cómo? Nos colocamos frente a nuestro compañero a una distancia que es más o menos prudencial y yo primero intento ayudar y intentar esquivar, haciendo así que es la forma más rápida de quitar las manos y luego cuando llegue un rato jugando así simplemente en vez de tener las manos así las pondremos en vértica. ¿En vértica? Así. Y ese es el tradicional, ¿no? Yo he jugado así, el otro que no sé cómo será. Hay más tradicional, el otro, pero no pasa nada. Después decimos la otra modalidad. La otra modalidad es cogiendo las manos. O sea, poniendo las manos una encima de otra. Así. Sin cogerlo. Y entonces... Tienen varias opciones, porque esta no es sola... Igual que en esta las opciones están así, para arriba y hacia abajo, en esa tienes las opciones de abrirte para aquel del agua y tienes la opción de darle a esta mano o de cambiar de mano. ¿Vale? Haced una prueba a ver... Haced una prueba de esta forma. A ver. Exacto, eso. Y ahora de la otra. Haced la de la otra forma. Ha fallado. Bien. ¿Y este juego qué utilidad tenía? Pues los días de frío, calentarse las manos, ¿no? Pues venga, poneros por pareja. Venga. Venga, poneros por pareja. No salgáis de la línea azul. No. ¡Eh! Está fuera. No salgáis... No salgáis del azul. Venga. Vamos. Venga. Calienta manos. ¡Eh! ¡Eh, eh! Vamos a ver. ¡Eh! De los equipos. Uno de cada equipo que levante la mano. De las parejas que está. Y uno de cada pareja que levante la mano. Uno de cada pareja que levante la mano. ¿Tú no tienes pareja? ¿Hay alguien por ahí impar? ¿Hay alguien impar? Aparte. Aquí solamente ellos, ¿no? Ah, esos dos. Pues ya se juntan. Es una forma de formar pareja. Ya hay dos que se juntan. Bien. ¡Eh! Por favor, levantad la mano. Levantad la mano uno de la pareja. Pero que se vea bien. Esos, los que levantan la mano, imparen. Los otros, pares. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver quién gana cada vez. ¡Eh! Pues vamos. Venga. Calienta manos. Cuando tenéis las manos arriba y abajo... Con ese dan los dos. Con ese dan los dos. Con ese dan los dos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Puede! No, no, sin cambio de pareja. Y ahora el empate es rey a la mano. Y ahora el empate es rey a la mano. Y ahora el empate es rey a la mano. Y ahora el empate es rey a la mano. Y ahora el empate es rey a la mano. Y ahora el empate es rey a la mano. Y ahora el empate es rey a la mano. Y ahora el empate es rey a la mano. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!